Y se llegó esto gente, vamos a ver si promete o no Hola muy buenos a todos y sean bienvenidos a este nuevo video Reaccione gentecita Y vamos a reaccionar al trailer 2021 de la serie Lovely Rider Ustedes estarán preguntando, Juanse O probablemente nadie se esté preguntando eso Pero yo me lo pregunté Juanse, ¿Cómo así que trailer si ya había salido el trailer? Pues sí gente, resulta que ellos sacaron un trailer el año pasado Y un trailer este año ¿Qué creo yo que es esto? Pues yo creo que el primer trailer que sacaron Es como estos trailers que graban muchos meses antes A lo mejor para generar hype A lo mejor para conseguir algunos patrocinadores, etc Así que pues, gente la verdad tengo miedo No lo puedo negar Tengo un poquito de miedo porque nosotros sabemos lo que puede llegar a ser de diferente De esos trailers y avances a el trailer Yo me imagino que ya este trailer ahora sí es como tal Con escenas de la serie, con todo lo que está grabado Creo que esta serie se estrena el 10 y algo o el 20 y algo de febrero Así que queda poquito tiempo Pero no tanto, pero algo de tiempo Algo así Así que simplemente vamos a video reaccionar A ver, esta serie que Que gente, yo dije Esta serie va a ser de las regias este año Y vamos a ver si yo predigo algo Porque todo lo que yo digo nunca pasa Y bueno, ya pasemos a reaccionar Ok Fantasia oscura, ok Ok Ok, ok, ok Ok, me gusta el estilo Ay, llega Ay, llega por Dios Ay, es cuando lo toma Ay, qué momentazo Yo audicionando en mi primer BL Diciéndole al director Que haga lo que quiera Siempre y cuando me da el bien Ah, el papel Ah Ok ¿Qué? Ah Ok Ok ¿Qué? Oh my gosh Febrero, ok ¿Qué? ¿Qué van, bien? Ok, otra parejilla Ay, no tan rojado el guray Ay, no tan rojado el guray Ay, no tan rojado el guray Ok Ay, no Gente, yo creo que aquí voy a odiar a los fans Ay, no tan rojado el guray Ay, no tan rojado el guray Ay, no tan rojado el guray Ay, Jesús Ay, no tan rojado el guray 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 Yo me imagino que pueden tocarlo de una manera tan abrupta y tan agresiva Pues porque Yo me imagino que a los fans que sean así como de ese estilo un poco chernobilescos Pues no les gustará ver cómo los critican así de terrible la pantalla Seamos sinceros, a nadie le gustaría eso Pero, pero no sé O sea, me llama muchísimo la atención Empezando porque Primero porque Ay, es que no sé, gente Esto tiene como muchas cosas detrás, ¿saben? Porque creo que todos sabemos el tema que hay a veces entre los directores y los actores Y todo este tipo de cosas Y aquí Wow, no sé El escritor con el actor O sea ¿Saben? Aparte que suena como a una fantasía medio realista, medio fantasiosa ¿Saben? O sea, como que es llevar casi lo que los fans siempre sueñan O sueñamos Bueno, no realmente yo no Lo que los fans sueñan muchas veces Y es que los ships se vuelvan reales Pero modificándolo Y esta vez haciendo ver el tema Que no necesariamente En el ambiente de trabajo de los actores y demás Pues se tiene que dar el romance entre los protagonistas Puede ser con otro personaje Puede ser con otro miembro de Yo no sé qué Del elenco Del equipo O también otro tipo de cosas ¿Saben? Siento que Que si lo saben hacer Sería algo brutal Y me encantaría también que logren meter esa crítica Como de una forma sutil ¿Saben? O sea, de una forma como Sí Sutil No tan directa Pues porque la gracia tampoco es Enojar como a los fans Y a las fans que pues son de este estilo Son charnovil y hueperca Ok, no Pero son así más o menos Como con esta situación Pero también me gustaría como tal Que si mostraran una pequeña crítica Que sea palpable Y que haga por ejemplo Que como fans también Nos pongamos un poco como a pensar Como oye Espera ¿Sí? Que tantas conductas De las que hacemos Están siendo tóxicas Que tanta de las conductas Están quizás un poco Llegando a deshumanizar A estos artistas Idols O como quieran llamarle Y me gustaría Que esta serie intentara Como tal mostrar esto Pero de una forma delicada Leve Que también haga que muchos De estos fans piensen ¿Saben? Porque pues Es una realidad O sea Eso es algo que no se puede ocultar Y más de nuestro mundo Bielo Del K-Pop Y demás También puede que esto Se quede en un montón De pendejadas Y todo lo que yo estoy pensando Y esperando Pues no pase Pero gente Démosle el beneficio De la duda La verdad me gustó Lo que vi Y no sé No sé gente O sea Tailandia últimamente Como que Como que le está metiendo Más perrenque a la cosa ¿Saben? O sea Sí tiene sus estilos Y demás Pero también a veces Siento como que le está metiendo Más cosita Que la Manor of Death Que la ¿Cómo es que se llama? King Borch Que la Thousand Stars Yo no sé Como que El mundo tailandés Está volviendo tan variado Lo cual ¿Por qué no? ¿Por qué no gente? Yo que creía Que la de Shipper Era todo genial Y que me hace chilla Vaya uno a saber Si esta serie Empieza súper romántica Y ya después Del capítulo Uno ya Empieza a acostarse En su cama Y a decir ¿Qué clase de fan soy? Parse ¿Qué clase de fan soy? Esperemos a ver 24 de febrero A ver ¿Qué tal es? A ver ¿Qué onda? Y pues nada Esperan aquí Obviamente la review La opinión No sé si le haga reacción No sé qué haga No sé qué haga Déjenme en los comentarios Espero que les haya gustado Recuerden darle like Así sé que les gusta Si le hagan sus favoritos No sé para qué Comenten Ahora que me comenten Díganme ¿Qué les pareció? Si tienen esperanzas Como yo Si creen que va a ser Una típica serie Bien Si a lo mejor Creen que nos dé sorpresas Si quieren que haga reacción Del primer capítulo O review Más reacción Déjenme todo en los comentarios Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y nos veremos en un próximo video Así que Adiósito Adiósito Adiósito